SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio En Barcelona están el Garita y la Parda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto Buenos días, buenos días ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué circunstancia se da? Según lo pactado aquí Esto es un pacto No hace falta que esté firmado Es un pacto escrito en el aire Entre los oyentes del programa y nosotros Que acordamos No fijar exactamente algún día Para las preguntas y respuestas tan requeridas aquí por la audiencia Pero de vez en cuando, cuando tuviéramos un huequecito Como vamos acumulando algunas dudas Como, además aquí Vosotros habéis traído alguna también, por cierto ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Alguna cosilla seguro Algo seguro que sale ¿De animales? Edgarita, ¿también será de animales o no? Pues si quiere busco una de animales No, no, no hace falta No hace falta Se está especializando, ¿eh? Sí, sí O sea, la pregunta de... Si hacemos detectives La primera pregunta de la Parda es ¿Es un dispositivo electrónico? La primera pregunta, si hacemos preguntas y respuestas La de Edgarita tiene que ver con cocodrilos Musarañas Entre cocodrilo y caimán Al final me respondieron Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Hace un ratito me preguntaba un compañero Oye, pero ¿y esto de las preguntas y respuestas? ¿No dijisteis que ya no lo ibais a hacer? Porque en la era Google Le he puesto dos o tres ejemplos Y me ha dicho Anda, pues es verdad Sí, sí, sí Por ejemplo La última vez Supimos por qué Level 42 El grupo de música Level 42 Se llama así Y por qué el licor 43 También es 43 Y no 47, por ejemplo Que son dos cosas que se podrían encontrar rastreando en Google Pues sí Que son dos cosas que a lo mejor Si se lo preguntas al chat GPT Es capaz de responderte Ahí ya dudo más De responderte con cierta fiabilidad Pero bueno, es posible que sí Pero Pajarraco ¿Tú cuántas veces te habías preguntado Por qué el grupo se llama Level 42? Level 42 Un montón Ah, pues yo no me lo había preguntado nunca Yo sí Sí, sí, sí Pero ya por estas cosas que dices ¿Y esto? ¿Y 42? Pero no te había ido No te había dado nunca por ir a buscar El por qué se llamaba así Eso es No te había motivado ¿Cuántas veces? Porque la pregunta del licor 43 Me parece que fue tuya ¿No, Parda? La del licor 43 Sí, sí, fue mía Pero cuántas veces ¿Habías ido a buscarlo alguna vez? No Eso a lo mejor El licor 43 sí que había ido a buscarlo Sí, el licor 43 sí Con chocolate Sí, sí, sí Y no necesariamente de que se bebe La respuesta de por qué se llama así No, porque son preguntas que muchas veces pasan A lo mejor estamos en el Aunque tengamos el móvil Surgen en el momento más inesperado Y a lo mejor no procede Estás invitado a una boda Y dices El licor 43 No vas a ir a buscar en ese momento el licor El licor sí Pero no la respuesta Ahora mismo Habrá gente que está en la cama Medio dormida Hay gente que está conduciendo Y cuando alguien pregunte por el licor 43 Dirá Anda, pues es verdad Y no te molesta saber por qué se llama así ¿No? El licor Bueno, que con todo eso Que tenemos varias cosillas De las últimas que tenemos pendientes 900-100-800 Es el teléfono de siempre Y también sirven las redes sociales Si nos seguís en YouTube En Facebook A través de Twitter Teléfono 900-100-800 De la última vez Además de saber esto de los niveles Teníamos una duda aquí No sé si surgió exactamente Durante la sesión de preguntas y respuestas Pero sí que Al calor de algún comentario que salió ¿Habéis oído alguna vez la frase esta de Parece que lo hayas aprendido en jueves? ¿Es verdad? Sí Cuando a lo mejor Imagínate que utilizas Con demasiada frecuencia De repente Un término tipo Inoxer Inexorable Dices Y ahora está inexorable Y dices Tres veces en una hora Joder, macho Te repites Parece que lo hayas aprendido en jueves ¿Por qué se dice eso? Buena pregunta No tengo ni idea Bueno, alguna vez ha habido alguna conjetura por aquí A lo más que Mira, buscando en Google eso A lo más que llegamos Es a que Aparece en un listado de frases hechas De la provincia de Jaén Pero no más Sobre todo Me parece que se aplica mucho Cuando Imagínate que dices Me es inverosímil En lugar de indiferente Y además lo repites varias veces ¿No? Parece que lo hayas aprendido en jueves ¿Por qué? A mí me interesa ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? Para abrir el marcador Si no Seguro que irán surgiendo Yo tengo Yo tengo una Relacionada con lo del licor 43 Y todo eso No sé si es cierto Pero porque yo no Yo no bebo O sea, yo no bebo eso Pero Pero dicen que Que por ejemplo Cuando mezclas La bebida Digamos Bueno, por decir Red Bull, ¿vale? Sí O cualquier otra marca Por no decir ninguna marca Red Bull por no decir ninguna marca Cuando la mezclas con un licor Sí ¿Por qué puedes Pongámonos un ejemplo Tomarte cinco Y en cambio Si te tomas cinco Sin mezclarlo con un licor Te puede dar una taquicardia Así Pero eso es así Eso que lo has oído tú Lo he oído yo muchas veces Y es para saber Si hay alguien Que científicamente Me pueda decir Si eso es así exactamente Pues tienes razón Si que el alcohol Rebaja realmente Lo que es la bebida esa Primero Nos tienen que Confirmar que eso sea así Sí Esto lo escuché en foros de debate ¿No? En foro coches Lo has oído Sí Lo escuché el sábado Sobre las cuatro de la mañana O sea que te puedes tomar Una bebida de estas Sí ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Energética 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 Como Red Bull No hay una marca Claro te puedes tomar cinco Si te tomas cinco Te subes por la pared Y das vueltas Eso sí que no hace falta Un científico para que Y con medio básico Y con medio básico también Pero vamos Que te podrías tomar Esas cinco bebidas Esas cinco latas Pero tocadas con licor Y entonces Eso es Si realmente lo rebaja O es mentira Y te altera Lo mismo No que Este no es el problema De las experiencias personales No, no, no Hablo gente que La pregunta está bien formulada Digo advertencia Porque si vosotros quisierais conocer una respuesta Quieres conocer la respuesta Como ha apelado Edgar La más científica posible No Pues yo tengo un primo Que sí que se vio tres Me contó Ni por primero Y luego así No, no, no Esto no es No es foro coches No es para Sentar cátedras Si no sabemos Si no tenemos ni puñetera idea No nos metemos Lo decimos por nosotros Y lo mismo esperamos Para la audiencia Y no es el programa De los testimonios Vale Omar León Por ejemplo En Twitter Dice ¿Por qué hay equipos De Canadá Que juegan en ligas estadounidenses? Por ejemplo Ocurre en fútbol En hockey sobre hielo Bueno Y la NBA El Toronto Los Toronto Raptors Toronto entero Toronto entero ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno España pasa con el Andorra Que juega en segunda división Ya Por ejemplo ¿Por qué Andorra se mete en España? ¿Por qué? Bueno El Toronto en la liga Sí, sí, sí Bueno ¿Tú tienes alguna también, Parda? Sí, sí A mí se me ha ocurrido una ahora A raíz de lo que ha dicho Con algo del Sí, sí También es de beber Pero esto es ligero A ver Bueno Mira a raíz de esto De los experimentos ¿Por qué? A mí que me gusta mucho mezclar ¿Por qué reaccionan los mentos Con el refresco de cola? Vamos a decir Por no decir Coca-Cola Sí, sí No digas Ya hemos dicho Red Bull No digas Coca-Cola ahora ¿Por qué reacciona así? ¿Cómo reacciona? Sí, como reacciona Con una explosión de gas Con esa efervescencia ¿No? Exactamente Remosante Que es algo que digo Que es lo que hace ¿No? Que se produzca ese efecto Y además tiene que ser eso No vale echarle ahí un pictolín Por no hacer marcas No, no, no Tienen que ser los otros Por no decir la marca Sí, lo que todos sabemos Vale, vale, vale Raúl, mira Raúl también en Twitter Dice que Dice Llevo años intentando Averiguar la primera pregunta Que se hizo En la primera edición De las preguntas y respuestas Del si amanece nos vamos ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la que inauguró? Yo recuerdo Que a lo mejor es Raúl Y si no recuerdo Que sí Que hay un oyente Que va como loco Buscando la primera pregunta Que se hizo aquí De las preguntas y respuestas Y yo creo que alguna vez Se ha contestado ¿Ah, sí? Sí Porque A mí me alcanza más Claro, por eso Esto a que no lo podéis encontrar En Google A mí me alcanza más La memoria De recordar Como alguien Sí que nos dijo Cuál fue esa primera pregunta Entonces decir Anda, es verdad Que no Yo haciendo O recibiendo al oyente Que hiciera la primera pregunta ¿Cuál fue la primera pregunta Que inauguró El marcador este De intercambio De conocimiento De preguntas y respuestas Lo pregunta Raúl Bueno pues Ya tenemos unas cuantas Para empezar Debió ser por lo menos Que es un fax O algo así ¿No? Ya existía Incluso Recibamos preguntas y respuestas Por fax Para ver Joder Sí, sí, sí La primera pregunta Yo creo que fue ¿Por qué los dinosaurios No No, no, no Porque era más o menos En esa época A ver No me puedo manifestar Porque ya sabes Que nosotros ni entramos Ni salimos Parte de pedirle Ese rigor A los oyentes Pero sí que te puedo decir Que no fue de los dinosaurios ¿Por qué ¿Por qué cazamos con lanza No? Porque hace tantos años Sí Desde Emitiendo desde cerca A ver nada No, no No acepta Sí que es cierto Que hubo un formato En realidad Ha habido varios Porque recuerdo Que cuando empezamos Había mucha gente Que dice Oye Pero esto lo hacen En la radio andaluza Es la noche de los ignorantes Y entonces llamaba a alguien Y levantaba la mano Y dice No, no, no Antes lo hacían en Cataluña Radio Con la Little Sign Rans Y Descubrimos que hacía muchos años Antes Ahora que se cumplen 100 años De la radio Este formato ya lo empezó Un programa Esto también podría ser una pregunta ¿Qué programa de la cadena SER Empezó haciendo este formato De preguntas y respuestas? ¿Qué programa de la cadena SER histórico De hace mucho tiempo Fue el que empezó O a lo mejor no se acuerdan Del nombre del programa exactamente Pero sí quien lo dirigía ¿Qué programa fue el primero Que empezó a hacer el intercambio este De preguntas y respuestas? 900, 100, 800 Yo tengo otra Ahora para empezar ¿Hay alguna versión Que no sea en directo Vamos a poner un tema De los de la lista De Si amanece Nos vamos a ser Spotify ¿Hay alguna versión Que no sea en directo De este tema? Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Te iscribiste Subtitulado por Jnkoil www.yrnkoil.com Nos vamos a hacer Oh, won't you stay Just a little bit longer Oh, please, please stay Just a little bit longer And your promoter don't mind And your roadies don't mind If we take a little time We'll leave us all behind And one more song We'll be right back We'll be right back We'll be right back A la voz de Melina, que es Gloria Ahora Pero, pero Fijaos que sobre Sobre una canción Sobre una cancioncilla la de Se me ocurren más preguntas O sea, nunca habíamos dicho, nunca grabó En estudio este Stay Jackson Brown Que por cierto ¿Es Brown o Brownie? Es que no lo he sabido yo nunca Vivió en Barcelona No sé si sigue viviendo en Barcelona Y hay un momento determinado de la canción Que es Pablo, es este Que como es en directo Pero no he visto el vídeo ¿Es él o ella? Oh, won't you stay Es un falsete de él, ¿no? ¿Parece? Sí, yo creo que sí Ya, ya, ya Pero no me lo ha confirmado nadie O sea, imagínate la de preguntas que tenemos solo Sobre la cancioncilla con la que hemos arrancado ¿Tú tienes más? Sobre esta canción y sobre muchas de vos Porque a veces se exceden con los solos de guitarra Ya, bueno Hombre, es una canción de dos minutos y medio Tampoco La guitarra es una voz más En la canción Está la voz de él De ella De él Haciendo de ella Con falsete Y después la guitarra Y todo eso En dos minutos y medio Que más quieres O sea, no No podrás decir que le falta ritmo argumental A la canción Ni mucho menos Bueno, venga 900-100-800 María Rosa desde San Cugat María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Buenas noches ¿Cómo vas? Buenas noches Buenas noches Muy bien Oye, que digo Los Nictos Ignorants No se hacía Se hace aún Se hace, se hace Yo soy estudiante de los Nictos Ignorants Sí, sí, sí Lo único que yo Muy estudiante y participante Claro, evocaba Evocaba a cuando en el momento aquel Nosotros hacíamos esto De las preguntas y respuestas Entonces llamaba Y decía No, es que en ese momento Se hacía ya Desde hace no sé cuántos años La Nictos Ignorants Y era antes de que llamara Otra persona diciendo Ya, pero en realidad Esto en otra radio También se hacía Ahora lo lleva Xavier Solá Sí, sí, sí Que ha ido cambiando Pero sí, lo lleva él Ya digo Lo llevamos muchas veces Lleva muchos años Lleva muchos años Hombre, y Solá Lleva así El suplemento Por las mañanas Ha hecho muchos programas Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, no, no Digo que este formato De la noche de los ignorantes La Nictos Ignorants Lleva tantísimos años Una pregunta o una respuesta ¿Qué tienes? Una pregunta es que llamó Un señor de Murcia Parece el título de película Eso es lo de Ninet Y el señor de Murcia Sí Él sí, no la Ninet No sé si la llevaba o no Pero no la presento Y había preguntado algo Este señor de Murcia Y ese preguntó Y luego el otro día Lo oí que volví a salir Sí Y que era sobre Que la distancia de seguridad Que había para ir Con otra persona Por la calle Para no que te llegaran Los de fluvios Y se gaseaba Ya, ya, ya Pero ya hay una respuesta Científica a eso, María Rosa Bueno, pues sí Bueno, yo no lo sé Pero es que me dejo muy preocupada Hombre, porque digo Según la dieta Que tomara aquella gente Porque se encontrará En ese problema Porque puedes encontrarte Alguna vez Pero por lo general No es muy frecuente Y yo no Y lo que me dejo Muy preocupada es Sí Los veganos Son más Flatulentos Que otras personas Y sí Y sí Claro Porque Si es eso cierto Porque De oídas Lo he oído Pero no sé Si es cierto Si los veganos Lo son Y si es tan contaminante Como lo de las vacas Porque en esa región Sería la cosa Muy, muy, muy Muy peligrosa Ya, ya, ya Vale A ver si Entonces nosotros Expeliendo gases Y también podemos ser En proporción Tan contaminantes Los nuestros Como las vacas Como las vacas Es que No es coña No, no Ya, ya, ya Claro, claro, claro La cosa cuando se habla De esas cosas Siempre suena risa No, no, no Pero pensé Carambas Es una aproximación Totalmente científica Y si es cierto Que con la dieta Concretamente tú decías Una persona vegana Es posible que por lo tanto Contamine más De esto que estamos hablando Sí, de esto En fin Pues todo eso Sí quisiera Que se me aclarara Bueno Yo soy omnívora Yo como de todo Poco, no mucho Pero sí Vale Bueno Y eso no quita Para que siga pendiente Aquí la duda De si hay Esto imagino Que como hay muchas variables Sospecho yo Que si se ha abordado Desde el punto de vista Científico Más o menos científico Se habrá hecho Con alguna fórmula Que tenga en cuenta Todas esas circunstancias Diferentes Digo yo Que alguna cosa Por eso hay gente Que se dedica a estudiar Cualquier cosa Bueno Esto no es cualquier cosa Si se trata de contaminación De la manera que estamos A ver si nos enteramos Entonces María Rosa Muy amable Muchas gracias Y si Oye Y a ver si esos ¿Me oyes? Sí, claro Así digo Los pellets Esto que se encuentran ahora Que están por todas partes En Tarragona También tenemos También han llegado Sí, sí Pero no de ahí No Y algo que contamina Alguna industria O cosas de esas Digo Si esto también Ingerido A la larga Puede resultar Así con Con otras consecuencias Ya Porque vamos A ver que sabemos También de esto A ver que sabemos Muy bien Todo alimentación María Rosa Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo Hasta luego Adiós Vaya ¿Qué? Vaya que Tengo una pregunta Una pregunta Una pregunta Además es una pregunta Que me he hecho Desde Desde los 13 años Ojo Si recuerdas ese día Por eso lo tienes así Muy marcado En el calendario En tu Desde que acabé El curso de sexto Para séptimo Sí Ahí fue cuando Te surgió La duda ¿Qué duda es? Si es Si alguna vez O sea O para qué Sirve Realmente Prácticamente Hablo El mínimo Como un múltiplo Y el máximo Como un divisor Vale Si sirve ¿Cómo se puede aplicar? Tomando cervezas Con tus colegas ¿No? Por ejemplo No hombre no ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Digo si Para algún tipo De trabajo O Para solucionar Qué problemas En la vida cotidiana Tú tienes una tienda Por ejemplo Tienes un comercio Y tienes que hacer las cuentas Y me puede servir De algo Tengo que repasar Las facturas Tengo que Me puede servir De algo Aparte de Para ejercitar La habilidad De cálculo Y por lo tanto Siempre eso ejercita La neurona Que a esta hora de la mañana Tenemos ahí Medio adormilada Me puede servir Para algo práctico Una aplicación práctica Lo de conocer El mínimo como un múltiplo Para nuestro día a día Y el máximo Como un divisor Estás abriendo un melón De cosas que se estudian Y no sirven para nada No, no, no Seguro, seguro Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho eso Esta no es la crítica No, no Yo entiendo perfectamente Es probable que a lo mejor Diga Oye pues Y alguien nos abra los ojos Sobre Dónde o cuándo se aplica Esto del Mínimo como un múltiplo Yo creo que lo utilizamos Inconscientemente A lo mejor A lo mejor Por eso A lo mejor A lo mejor lo aplicamos más De lo que nosotros Nos imaginamos O igual Es una Tiene una aplicación Indispensable Para algo que después Ya nos llega hecho Eso es A nosotros En el día a día Esto está muy bien Edgarita Me parece una muy buena pregunta A ver si obtenemos Aquí las preguntas No calucan Te doy un punto No, no No hay No hay sorteo Pero dáselo Es simbólico Que le hace ilusión Vale, vale Oye bueno No hay sorteo El primer día Dijimos que Todos los que Hagan una pregunta Y o respuesta Tienen un número Para el sorteo Aunque no les interese nada Lo de los detectives Sí Vale Bueno si es Edu de No, Edu no Edu no quiere María Rosa tiene un número Para el sorteo Fran de Valladolid También tiene un número Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Si tú quieres un número Para el sorteo Si te interesa Lo de la competición Está por conseguir El premio del año De los detectives Te doy un número Sí, luego nunca salgo Pero Bueno Luego hay tonga Aparece Que diga No, luego no me llaman Nunca porque no me queréis Eso tú crees Que a lo mejor Para calcular El índice de probabilidades De que salgas o no En el sorteo del viernes Podríamos utilizar O bien el mínimo Como un múltiplo O el máximo Como un divisor O no Para eso Bueno Para eso no Para eso Aparentemente no Bueno, ¿tú qué tenías? ¿Preguntas o respuestas, Fran? Eh, respuesta De lo de las bebidas energéticas Y el alcohol Vale Lo tenemos eso Lo tenemos constatado Científicamente ¿Sí? Sí Sí, venga, cuéntame A ver No sé exactamente Qué es lo que ha preguntado Si por qué podía beber Más alcohol O bebida energética Pero las dos Están relacionadas Bueno A ver, cuéntalo Cuéntalo Yo lo que entendía Del planteamiento de Edgarita Es ¿Cómo te puede poner más Como una moto? Eh, una bebida energética Que desde luego No te podías tomar Tres, ni cinco Y sin embargo Si te tomas cinco Pero tocadas con alcohol Entonces sí que No te da la taquicardia ¿Era eso, no, Edgar? Más o menos Sí, o no te daba exactamente La misma No la misma Sobre todo a la hora De irte a dormir Y eso que puedas Dormir mejor Vale, por ahí vamos Vale, pues a ver Es básicamente Porque el alcohol Es un depresor Del sistema nervioso Entonces la taquicardia Te da igual Pero no te enteras Ya Básicamente O sea, no te da No tienes esa sensación De tener la taquicardia Tan pum, 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 pum Pero igualmente la tienes ¿Ah, sí? Vale Igualmente la tienes O sea, no actúa Depresor del sistema nervioso Como anulando la intensidad A la que bombea A la que funciona nuestro corazón En ese momento Sino que nosotros No somos conscientes Pero el corazón Sí que se ha puesto A 138 O 164 Sí que se acelera Es cierto que se acelera Menos por el efecto Del alcohol Pero Igualmente Se acelera Lo que pasa es que No somos tan conscientes Vamos a decirlo así Ya, ya, ya O sea que La consecuencia puede ser Igual de peligrosa Por lo tanto Porque sí que se ha puesto El corazón ahí Ah, más De hecho más peligrosa Y hay estudios Que lo demuestran Que es una pésima idea Mezclar energéticos Con alcohol Bueno, pues mira Me parece muy práctica Entonces la pregunta Es que mezclar Nunca ha sido una buena idea A ti te lo van a decir Parda A ti te lo van a decir A la vez que se lo digan A la parda Claro, claro Cubatas poligoneros Le llaman en mi barrio A eso le llaman Así al Red Bull Con Jagermeister Pues ya desde Hoy ya Puedes ir advirtiendo Ahí a los poligoneros De lo peligroso que es Muy bien, Fran Pues me parece muy interesante Tienes un número A ver si hay suerte Y alguna cosa más Querías De preguntas De respuestas Alguna observación Variada No sé Pues ya que estamos También hay gente Que dice No, yo es que Cuando lo mezclo Con el energético Puedo beber más Ya Eso se bebe A las vitaminas Del grupo B Que llevan los energéticos Que son una bomba De vitaminas Sí Que son hidrosolubles Es decir Que las echamos Al mer Ajá Y una de ellas Que suelen llevar bastante Es la B12 Ya Y eso hace que Tú puedas beber más Sin tener esa sensación De estar borracho Vamos a decirlo así Sin la sensación Pero para entendernos Entonces igual Poniendo en equivalencia Claro Pero tu sistema en tu organismo Es peor Ya También es peor O sea que A tu hígado Va directamente también A la línea de flotación Igual De la misma manera O incluso Puede ser más dañina Porque no te enteras Tienes que filtrar Todo lo que te estás metiendo Con el energético Y eso teniendo en cuenta Que sean sin azúcar Si ya son con azúcar Pues apague vámonos Madre mía Habéis visto De una pregunta así Tan cotidiana Tan de after Como la que ha hecho Edgarita La de cosas que se aprenden aquí Oye Fran Que ha sido una maravilla Muchísimas gracias amigo Nada Vosotros Un abrazo Buenas noches Hasta luego Al final Bueno Todo se resume En lo que ya sabía la parda Porque la experiencia Le enseñó Que no es bueno mezclar No es bueno mezclar Sobre todo si es ácido sulfúrico Con sulfato de ácido clorhídrico Bueno Que no se puede mezclar No No se puede Por lo que nos ha Eso con bebida energética Eso Uy Eso con bebida peor Por lo que Nos ha estado contando aquí Fran Sí mucho peor Mucho peor También te digo Que hay bares Y discotecas Que lo que te ponen Es peor que ácido sulfúrico Y ácido clorhídrico Y ahí lo dejo Y no quieres hablar más No 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 quieres hablar más No quieres hablar más Que nos puede Eso es Que nos puede acarrear Es tu problema Bueno 900-100-800 Vane desde Madrid Hola Vane Hola Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Preguntas o respuestas? Yo tengo pregunta Yo tengo pregunta A ver Es que es el fin de semana He descubierto Un poco mejor El mundo del vehículo Eléctrico 100% Sí He ido de viaje Por ahí Por la región de Barcelona Y hemos subido En un coche eléctrico Y entonces Claro Me entra la duda Porque hay diferentes Cargadores de velocidad Y enchufábamos el coche Y no llegaba A la velocidad de carga Que indicaba el cargador A lo mejor Si el cargador Indicaba que era de 180 O incluso En uno que lo enchufamos De 300 Sí El coche no subía Más de cargar En 50 58 kWh Ya Y incluso En uno que lo enchufamos De 100 kWh El coche no subía Del 20 Pero es que a la vuelta En ese mismo Que no había subido De 20 a la ida A la vuelta Sí que llegó a los 100 Entonces ¿Por qué? Tiene el mismo coche El mismo sistema de carga El mismo cargador El mismo surtidor Y todo eso Porque a veces Sí que llega Esto a mí me recuerda mucho A la bajada y subida De la fibra O de la línea Del ADS De internet Que te venden No sé cuál Y después siempre es el 10% Como máximo Lo que ves en realidad Así que Oye ¿Y qué tal la experiencia Entonces aparte de esto O además de esto ¿Qué tal la experiencia Con el mundo Del coche Totalmente eléctrico Vale Ay yo no lo recomiendo No Para nada Dios de verdad El viaje En el viaje de ida Bueno hicimos noche en Zaragoza Y no se hizo muy pesado Pero el viaje de vuelta Además era Era Calaf Que es un pueblo Que está entre Lleida y Barcelona Sí En teoría tendría que haber 5 horas de viaje Desde Madrid Y tardamos 8 horas Con la mierda De tener que parar tantísimo ¿Cómo se diga? ¿Cómo se diga? ¿Cómo se diga? ¿Cómo se diga? Ya eso sí Bueno Pero cuando Como llegaron a preguntar por aquí Y ya respondieron Mira tengo por aquí Alguna respuesta sobre eso Cuando tengan que reciclar El pedazo de batería Que lleva el coche ese A ver como Bueno eso ya se verá Ya eso ya Eso no es para mañana Eso no es para mañana Yo puedo hacer una pregunta Antes de que cuelgue Vane Y la dejo ahí Pero en 5 segundos Tienes que hacer la pregunta Y tenemos que despedir a Vane Realmente En un taxi Te pueden cobrar Por llevarte Una maleta ¿Ah? No En Madrid no En Madrid no En Madrid no No te pueden cobrar Por llevarte una maleta A día de hoy no Antiguamente sí Antiguamente sí Antiguamente había un suplemento Pero hace muchísimos años Yo llevo 14 años Y nunca lo he cobrado Bueno Vane Bueno Vane A ver que nos dicen Sobre esto de los cargadores eléctricos Muchísimas gracias Que se dé muy bien el día Y la semana Vale igualmente Gracias Hasta luego Hasta ahora 4 y 36 La utilizas mal Y hemos puesto el ejemplo De decir Me es invenosímil En lugar de decir Me es indiferente Sobre eso no responde exactamente Sanguino Pero dice En la literatura inglesa El uso este inapropiado De palabras similares Se llama Malapropismos Y bueno Es un recurso cómico Inaugurado por el personaje De Mrs Malaprop Del francés Malapropop Esto lo cree Convirtiendo al personaje En una característica Dice De manera similar Parecida Surgen los Spoonerismos Que esto viene de Spoonerism Que son palabras Son palabras o expresiones Que resultan cómicas Al trastocar los sonidos iniciales De varias sílabas tónicas El nombre Surge también De un personaje teatral En este caso El personaje que Comete Estos Spoonerismos Que es el clérigo Mr Spooner Y estos además Resultan muy cómicos Porque el disparate resultante Tiene un significado léxico Ya digo Que hilarante Así por ejemplo No lo voy a hacer en inglés Pero el resultado De la traducción sería El has desperdiciado Todo el trimestre Nada Con una simple aliteración Unos cambios Leves Resultaría Resultaría como Has saboreado El gusano completo En lugar de Has desperdiciado Todo el trimestre Has saboreado El gusano completo Bueno Todo son consecuencias También colaterales De alguna de las preguntas Que se formulan por aquí 900 100 800 Javier desde Alicante Hola Javier Hola que tal Como vais Que tal Que tal Como estas Muy bien aquí Bueno Que tienes Una pregunta Alguna pregunta Respuesta Tengo dos Preguntitas Y lo voy a hacer rápido Porque son un poco así Un poco que Un poco que Un poco larguitas Si no las corto Venga va Con el tema De Palestina Israel Y demás El papel de la ONU Estoy viendo Que bueno Que se votan Los países Toman una decisión Pero luego están Los países con veto Que es Estados Unidos China Y industria Con más Entonces el sistema De la ONU Realmente Los países con veto Son los que tienen Más dinero Con más poder Intuyo Y luego Para que se vota Si luego saben Que va a aparecer Otro país Que va a anular Por completo Bueno pero esto De que los países con veto Sean los que tienen Más dinero Como lo intuyes Esto lo preguntamos A ver Exactamente Quienes y por qué Son los países También También estaría bien Vale vale Y sobre todo Es eso Que 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 utilización Se puede tener De la ONU Y cuando realmente Hace falta Un país Como Estados Unidos Hace un veto Y hecha por tierra La vida de millones Bueno no De miles de personas Que están Pendientes de alimentos De Pues de De medicamentos Alimentos Y de mil Ya 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 Bueno Porque existe el veto Entonces Que trastoca Lo que sería Una mayoría Democrática Habitual Simple O Claro Y si el veto En el caso De vidas humanas No podría ser Un veto No da un fuerte Porque Ya pero Eso ya Entramos ahí En los Claro Que son cosas Mías Ya pero Entramos en las hipótesis Que no sé si eso puede Tener una respuesta Objetiva Así que Vamos a dejarlo En la primera parte Que decías Y tenías otra pregunta O era todo esto Sí mira a ver El tema es con Suiza Que yo estoy loco Con Suiza Que es un país Pequeño Que tiene mucho poder Con sus bancos Pero sin embargo En la segunda guerra mundial Llega Hitler Arrasa con Polonia Arrasa con toda Europa Pero a Suiza Ni la toca Y entonces Cuando Cuando Hitler Que había hecho Por tierra Todos los derechos humanos Todas las razas Todos los convenios Que habían habido Y por haber A tomar por saco Y sin embargo A Suiza La respeta ¿Por qué se respeta A un país tan pequeño Y como Suiza En unos estados En los cuales Se rompen Con todas las normas Se rompen Con todos los Los atracos Convenios y tratados Que se habían firmado Anteriormente Pero un país Como Suiza Se la respeta Eso me tiene loco Bueno Pues a ver Si salimos también De esa duda Javier Muchísimas gracias Una pequeño punto Mira Que el otro día El jueves Calaste de un oyente Que era Ernesto Que tenía un Bueno Entonces llamé yo después Y me dijeron Que me iban a pasar Pero bueno No me llamaron Era para solamente Comentaros Que a mí me encantaría Colaborar O saber Que está haciendo él Porque me llamó Mucho la atención Yo estuve trabajando También hace tiempo En un En verano y tal Y me pagaban Con Unos alemanes También me pagaban Con revistas Y libros Yo también Empecé a hacer cosas así Y vi muchas cosas En común con él Ya Quisiera saber Si había una forma De ponerse en contacto Con esta persona A ver De entrada Javier Si quiero decirte Que como norma Del programa Desde Desde el inicio De los inicios No ponemos en contacto A oyentes Entre oyentes De acuerdo Pero 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 Si que es cierto Que comentamos Porque como el otro día Surgió la Propuesta Por parte Del programa Para intentar Localizar a Ernesto Por algo Que estamos preparando Y de lo que Enseguida os enteraréis Si que es cierto Que entonces Preguntamos Y con todas las Prevenciones posibles Alguien sabe Cómo podríamos Alguien recuerda La historia esta de Ernesto Alguien podría saber Cómo nos podemos Poner en contacto con él Alguien Y entonces De forma Ya veo que Voluntaria Muchos Pues Os interesasteis Por Ernesto Que era de su vida Que estaba haciendo Etcétera Pero ya digo que Ahora hablan contigo De todas formas Pero Quiero hacer esta advertencia No ponemos Más que lo que os pongáis En contacto Aquí en Antiguo Y lo comprendo Por derechos de privacidad Exactamente Exactamente Muy bien Javier Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Hasta luego Hasta ahora Oye si os van surgiendo Algunas dudas Si os llegan a vosotros A través de las redes Si tenéis más dudas Más apreciaciones Más preguntas Respuestas Si tú no paras Esta noche Venga tira No no Era la misma Que he hecho Con Vane Porque nos hemos tenido Que ir rápido Porque es que Por experiencia propia A mí hace Un mes o así En Zaragoza Si que me cobraron Por llevar la maleta Pero es que Te vieron la boina enroscada No 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 Porque Vane Y eso si que es algo Que recordábamos Los viejos del lugar Vane dice Yo llevo 14 años En esto del taxi Ahora no Pero sé Que en su momento Si yo recuerdo Perfectamente La pegatina Puesta En la En la ventanilla Trasera Donde venían Especificados Todos los suplementos Del taxi Aeropuerto Aeropuerto Tal Maleta Uno de ellos Fin de semana Noches a partir De no sé qué Y una Las maletas Y cómo se cobraba Por maleta A lo mejor Eso Es posible Que lo hayan quitado De De Madrid Y en otro sitio Si que sigue existiendo Por eso tengo la duda Vale 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 O sea A ti te pasó en Zaragoza Si me pasó ¿Cuánto te cobraron Por una maleta? Pues no me acuerdo Cuánto fue Pero sé que le di Que me Me cobró un poquito más Ya A mí me cobraron Un euro cincuenta Por una sacarina Lo conté Esto ahí en Barcelona Creo que sí Pero vuélvelo a contar Sin dar nombres Ya sin dar Es que cuando lo cuento Me dan ganas De dar nombres Dilo No porque Sí está Bueno Al bajar Por la Rambla Antes de llegar a la Da igual En Barcelona En Barcelona Por la Rambla En una calle No 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 En una calle No porque Lo tenía que haber denunciado En ese momento Y ya está Pero para advertir Una calle adyacente De la Rambla Donde había un lugar Así de De comida Casulana De tapas Tradicional De Cataluña Donde llegas allí Y está la foto De yo que sé De Maradona Y esta gente De gente Ilustre Que ha pasado Por Barcelona Está claro Que sigue manteniendo El nombre Pero que lo han Trastocado A un Un lugar Donde Donde se hablean A turistas Y es una pena Y a ti te vieron Cara de guiri Bueno a mí me vieron Cara de guiri Y en ningún momento Para seguirles el juego Me vieron cara de guiri Iba solo Y desde el primer momento Me atendieron en inglés A lo que yo No les corregí Porque pensé A ver dónde va a acabar esto Acabó cobrándome En un momento determinado Con el café Le dije que Prefería sacarina En lugar de azúcar Me trajeron la sacarina Y después me cobraron Un euro cincuenta Por una pastillita Por una pastillita La sacarina Eso por ir de listo No, no, no Porque quería Yo pensaba A ver, a ver Hasta dónde llega esto A ver si Al tratarme a mí Como guiri A ver si me van a A tratar de manera Especial también En la cuenta Y sí que lo hicieron Bueno, pues ya está Equipo de investigación Equipo de investigación Por 1,50 Exactamente A ver, venga Vamos a Madrid Francisco Javier Hola Francisco Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tienes? ¿Preguntas o respuestas? Preguntas Lo primero Saludos a ti Roberto A Iker A La Parda Y a todo el equipo A Iker A Iker A la... Ah, vale, vale A Edgarita Ikerita 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 A La Parda Y todo eso Bueno, bueno Muy bien Francisco Saludos, saludos Saludos Igual que te devuelven Desde allí ¿Qué tienes? ¿Pregunta y respuesta O qué tienes exactamente? Bueno, bueno Es que tengo de todo Es que tengo Tengo los cinco Como se le dice Se le he buscado al gato Tengo preguntas y respuestas Mira, la primera Primero respuesta Primero respuesta No, primero pregunta No, a ver No, Francisco A ver Si tú tienes Preguntas y respuestas Primero respuestas Un poco Vale, pues te respondo Mira, el coche eléctrico Lleva unas 17 No lleva una Lleva 17 baterías Sí Esa es la respuesta ¿Vale? Lleva unas 17 baterías No tiene cárter No tiene cárter El coche atmosférico De hecho En la Fórmula 1 No se aplica Son No lo ponen Los aviones Tú al Siempre le pega ¿Quién no le ha pegado Un golpe En los bajos De un TDI O de un tal? Sí Que encima me prohíben ahora Utilizarlo ¿Vale? Cuando Tú a un coche eléctrico Que lleva Ya te digo Unas Entre 6 7 Tú le pegas un golpe A eso De hecho Mira Han prohibido los patinetes En el metro Porque arden ¿Vale? Sí Pero Francisco Javier La pregunta exactamente Era ¿Por qué A pesar de que te digan Una velocidad de carga En realidad La realidad es otra? Esa era la pregunta Que había hecho Era esa verdad Edgarita Que tú habías apostillado Era ¿Por qué no coincidía nunca Incluso en el mismo coche El mismo surtidor ¿Por qué no coincide La velocidad de carga Con la que advierte? Yo lo que te digo Yo vi con una Vespa De aquí a Málaga Sí Y tú con un eléctrico Te tienes que parar 4 horas para cargarlo Vale Eso Imagínate en despeñaperros Porque depende Pero 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 Francisco ¿De qué depende? ¿Qué es la pregunta? Vamos a la pregunta A responder Si es una respuesta Vamos a responder La pregunta que había hecho Depende del voltaje Del voltaje O los kilovatios O como se llame la historia esta Ya Del rollo del eléctrico Es una mierda eso Bueno Venga Preguntas Francisco Javier Que me parece que no nos ponemos de acuerdo ¿Preguntas? Sí ¿Por qué en la Fórmula 1 En la aviación Y en los barcos Sí No se utiliza La electricidad Que no La Esto de la electricidad Esto Que luego esas baterías Luego van al cementerio Que no me la metan debajo de casa A ver a dónde va Eso sí que contamina Que no te la Lo apunto aquí A Francisco Javier Que no se la pongan debajo de casa No, no Ya está Ya está Ya está apuntado Ha dicho que no se la metan debajo de casa Sí, sí Por eso Que no me la metan debajo de casa Vale Vale O sea Que por qué no se utiliza la La electricidad Como En Fórmula 1 En Fórmula 1 Avisión y barcos Y en Náutica Vale Vale, vale, vale ¿Alguna cosa más? Saludos a todo el equipo Venga Un abrazo Francisco Javier Muchas gracias Hasta luego Hasta ahora Hasta luego Bueno No sé si le gustaban las cosas eléctricas Yo creo que sí Yo creo que Eso Una mierda Ha dicho El río El río es una mierda Eso Nada Esto es lo que queremos evitar De las preguntas y respuestas Quiero decir que Vane ha preguntado una cosa muy concreta Y lo que quería saber Vane es Ya Supuestamente depende del coche Y del surtidor Y era en esa contradicción En la que había visto Vane Por experiencia Que caía En la práctica Porque con el mismo coche Y mismo surtidor La velocidad de carga Nunca era la misma ¿Por qué se puede producir? Es la pregunta que había hecho aquí La oyente Por cierto Nos mandan un saludo Del Ministerio Para la Transición Ecológica También, ¿no? Sí Afectuoso Roberto de Madrid 900 100 800 Hola Roberto Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tienes preguntas o respuestas? Saludaros Igualmente Dime ¿Qué tienes? Preguntas o respuestas Te decía Tengo una respuesta y una pregunta La respuesta primero, por favor La respuesta ya es un clásico Sobre la cara oculta de la Luna Sí Yo precisamente en este programa Hace muchos años ya os oí Y me diste la respuesta Hace más de 25 años Pues mira Mira, de eso sirvió Para que tú ahora la des A quien la pidió Hace ya algunos días ¿Cuál es? Sí Y el otro día Que oí también a Luis Mi Pérez Que se hizo un lío Cuando le hiciste también la pregunta Ya Pues digo Venga Pues dala tú de forma clara Venga Dala tú de forma clara Aquello que yo aprendí en su día ¿No? Que lo hicieron con una garaja No sé si recordarás Pero bueno Hay que saber que el eje de rotación de la Luna Son de 88,3 grados Sí Por lo tanto Alcanza casi los 90 Por lo tanto La percepción que tenemos De la Tierra Es verla inclinada Para hacer un símil La Tierra gira a 22 grados El eje de rotación Si lo inclinamos a 90 grados Y cogemos nosotros el globo terráqueo Con la mano Y lo vemos Y lo ponemos a 90 grados Pues veríamos solamente la Antártida Y lo giramos Siempre veríamos la Antártida La Luna está con nosotros En ese eje de rotación Con el 18,3 grados Siempre vemos esa cara Y va rotando Alrededor nuestra Es como si tuviésemos un globo De helio Con un cordelito Y lo miramos para arriba Y siempre vemos el nudo Donde está el cordelito Si lo inclinamos un poco A 90 grados 88 Lo hacemos girar Siempre veremos El cordelito Con el nudito Y gira alrededor nuestra Vale Esa es la respuesta Vale Y No sé si lo he logrado A ver Parda Tú has entendido Lo del cordelito Y el globo de helio Ahí Porque si está inclinado Nosotros también a la vez Y nos vamos girando Igual que se va girando el globo ¿No? Imagino Para que siempre nos estemos viendo la cara El globo Pero claro El globo siempre gira A 88,3 grados Sí Y digamos que lo tenemos el globo Con el helio Hacia arriba Pero si lo ponemos a 83 grados Como si Y tirando del cordelito Siempre vemos el cordelito Y iría girando Ya Ya Bueno Es un modo de explicarlo así Más Claro No es muy gráfica la radio Pero bueno Nos hemos hecho una idea Oye Yo te agradezco el esfuerzo Y tienes también una pregunta Roberto decías ¿O no? Sí La pregunta hablaba sobre el peso muerto Cuando se dice que uno va a peso muerto A veces es muy difícil Trasladar a una persona Si tiene interés de cogerse Y lo trasladamos entre dos A una persona De un sitio a otro Pero si Si se hace el muerto Se deja Es como decimos el peso muerto Parece que pesa más ¿No? Sí Sí Y os da esa sensación No sé si se ha preguntado alguna vez Porque yo realmente Ya Os escucho en podcast Y la noche No, no, no No recuerdo que se haya preguntado nunca O sea ¿Por qué? Si es una sensación O realmente Es que Es que pesa más Sí, sí Ocurre Como que si quieres trasladar a alguien Entre dos O una persona Por lo que sea Pero está O se ha caído y tal Parece que pesa menos Que si está dormida O O muerta Vale, vale, vale Y por si eso de ahí Es el peso muerto Que le se dice el peso muerto No sé Muy bien Bueno, pues a ver A ver qué nos pueden decir De todo eso Roberto Tocayo Muchísimas gracias Un abrazo Un saludo a todos Hasta luego Adiós A ver 900, 100, 800 Va llegando también alguna cosilla En las redes sociales Venga, a ver si me da tiempo a leerla Pero antes estaba esperando Eutimio desde Córdoba Eutimio, ¿qué tal? Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Preguntas o respuestas? ¿Respuestas? Sí El anterior participante Hablaba de lo eléctrico La Fórmula 1 Y he hecho erróneo La Fórmula 1 Se utiliza La electricidad Sí que se utiliza la electricidad Sí, claro Vale, vale, vale Y ya está Es eso Ya está Simplemente estaba escuchando la radio Y insistía mucho En que por qué no se utiliza En la Fórmula 1 Decía en aviación En aviación náutica Y en la Fórmula 1 ¿Por qué no se utiliza La electricidad? ¿Por qué no son coches eléctricos? Si se utiliza la electricidad En la Fórmula 1 Vale, vale, vale Perfecto Esa es la respuesta Muy bien Un saludo a todos A notar Eutimio Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Igualmente Cortito y al pie Ante la protesta De aquí El amigo ¿Quién era? Francisco Javier El que decía Sí, Francisco Javier Bueno, oye ¿Queréis saludar a una amiga? Seguro que sí A Lourdes de Santiago Hoy Lourdes Lourdes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien Hola Lourdes Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien, entonces ¿Y tienes también preguntas y respuestas De estas cosas que intercambiamos aquí ahora? Sí Sí Dime Tengo una respuesta para Garita Andale Para el guapísimo de Garita Bueno, ya debéis con él El guapísimo Todos 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 Es que aquí Lo primero que miran Lo primero que miran en la sera A ver si eres guapísimo Al se amanece Nos mandan al se amanece Sí, sí, exactamente Claro, claro De siempre Siempre ha sido Tengo una respuesta para Garita Que el otro día preguntó ¿De dónde viene el tango? Sí Ah, sí El tango es originario de Argentina De Argentina De Argentina Sí, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas de Argentina No es de Uruguay De Argentina, segurísimo No, 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 no No, 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 la película que hizo Más nombrando de El Tumotango en París Eso no tiene nada que ver No, ya, ya, no, no La duda que tenía Edgarita Era sobre si había origen Era de, decías, uruguayo Sí, sí, si era Uruguay Argentina O si venía de algún tipo de De otro país Y se instauró ahí Por el tema de la migración No Es originario de Argentina Porque yo tengo Bueno, no los conocí Porque mi madre no está enterrada allí Tengo primos y eso Y, vamos, es de Argentina O sea, la constatación histórica Es que te lo dijeron Tus familiares de Argentina Y es de Argentina el tango Pues ya está De siempre, de siempre De siempre, de siempre Ahora no voy a cambiarle Luego vino Marlon Brando Con el último tango en París No, no, no Ese ya no cuenta Ese ya no cuenta Ese ya no cuenta Bueno, una chorrada Traiéndole Estamos entre los coches eléctricos Y Marlon Brando Sí, sí, sí Estamos bien Uy Y la pregunta cuál es La pregunta cuál es Y la pregunta es Que me gustaría Sí Porque Marcela Nunca se pone Siempre se pone Ariel Ya Que se ponga ella también Porque el motivo Ella no sale en antena también De vez en cuando A ver si es un personaje O sea, a ver si Marcela Es un personaje A ver si alguien es ventríloco Claro Bueno, si fuera ventríloco Entonces sí que hablaría Marcela se podría poner Sale de fondo Sale de fondo Igual la tiene grabada Igual Marcela Esa es mi pregunta Porque ella nunca Nunca sale en antena Porque sale siempre Ariel Yo creo que eso Solo lo puede responder Solo lo puede Pero sí que es cierto Que tiene una respuesta objetiva Y por lo tanto Entra perfectamente Cuadra Dentro de la fórmula Del programa Yo creo que solo Lo podrían responder ellos Creo, creo, creo Si no me equivoco Pero A ver, a ver si tenemos suerte Y encontramos Que llame Marcela Que llame Marcela Y diga Sí, yo sé Pero que no sea Ariel Haciendo de Marcela Sino que llame Marcela Y que intervenga Muy bien, Lourdes Un beso Muchas gracias Biquiños para todos Biquiños Igualmente Hasta ahora A ver, que tenemos dos minutos Está esperándonos Emilio En Sevilla 900-100-800 A ver si podemos reponernos A ver si podemos arreglar esto Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Muy bien Oye, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? ¿Qué exactamente? Tengo una respuesta Y dos preguntitas Bueno, pues venga A ver si nos da tiempo todo ¿Respuesta sobre qué? Coche eléctrico A ver A ver, el mismo surtidor Bueno, el mismo electrolinera Mismo vehículo Y el mismo cable Hay tres variables Que tienen que estar en cuenta Primero, la carga que tiene Iniciar el vehículo De 0 a 80 Va mucho más rápido Que de 80 a 100 Vale Segunda cuestión Nivel de carga En el surtidor Es decir, en lo de la primera Si hay varios vehículos conectados Se tiene que repartir la carga Siempre se habla en la carga máxima Y demás, ¿vale? Sí Y tercero importante El clima Si hace mucho calor Los coches eléctricos De alta gama Como, bueno No sé por qué marco Pero antes Es lo típico Tiene un sistema De enfriar la batería Que empieza todo el aire Acondicionado interior del vehículo Claro Ataca directamente a la batería Para que el calor Disminuya Y pueda aumentar El nivel de carga Si estas tres variables Cambian Siempre el vehículo Para evitar Precisamente Posibles Oye En 10 segundos Me podrías hacer las dos preguntas O una al menos Porque 10 segundos Venga, una COVID-19 Se llama COVID por coronavirus Pero corona es castellano ¿Por qué COVID? Vale Si corona es Porque Chrome en inglés Pero es COVID ¿Por qué? Ya, ya, ya Pues la próxima Queda para una Ya te lo diré otro día Otra cita Muy bien Muchas gracias Emilio Un abrazo Hasta luego Hasta ahora Si amanece Nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita La味 ¿Por qué? Gracias.